Música Bueno, el día de hoy estamos aquí en la sucursal centro de Los Menones vamos a... tenemos visitas, nos visitan desde el estado de Tlaxcala y pues nos agarraban de sorpresa porque venían, sabíamos que venían pero no... ya estando aquí decidieron probar otros equipos que no teníamos listos entonces estamos aquí un poquito improvisando son unos Lincoln de 32 pulgadas, unos Lincoln digitales ahorita aquí, obviamente estos equipos no están terminados ni siquiera... apenas estaban empezando a armarlos y ahorita aquí los bajaron para acabarlos de armar y que puedan hacer las pruebas lo que los señores me dicen es, pues quiero ver la cocción obviamente quiero ver que funcione con mi receta y pues bueno, como pueden ver allá están de aquel lado extendiendo las masas ellos traen todos sus ingredientes y pues bueno, vamos a estar haciendo pruebas aquí con este Lincoln este... y pues bueno, este es parte del show aquí los señores, la verdad es que no... digo, sabíamos que venían pero no sabíamos exactamente qué querían y también me comentan, es parte de lo que ellos buscaban porque querían venir a ver que todo lo que ven en los videos sea cierto entonces aquí me dicen, mire usted tómese su tiempo porque sabemos que no le avisamos cuál queríamos pero así lo decidimos y si se tarda más o si hay algún tema ahí de ajuste mientras nosotros estamos aquí, no hay ningún problema precisamente eso es lo que vienen a ver y lo que vienen a probar entonces, este... pues bueno así es, esta es la invitación a que si usted quiere venir a probar con toda confianza y con todo... con todo gusto, aquí es bien recibido para que hagan las pruebas que considere necesarias y pueda elegir el horno que mejor satisfaga sus necesidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!